Hallaremos el límite. Para ello primero tenemos que reemplazar este menos 1 en las x. A ver, entonces primero arriba sería acá menos 1 al cuadrado es 1. Ahora acá en vez de este x también menos 1 y por menos 2 sería más 2. O sea, 1 más 2 es 3 y menos 3 que estaba arriba sería 0. Hacemos lo mismo abajo y queda 0 también. Bien, entonces estamos en este caso de 0 sobre 0. Entonces como dice acá tenemos que factorizar. Entonces factorizamos. Podemos factorizar con el método de aspa simple o también aplicando un truco. A ver, acá arriba primero el truco va x. Como acá dice menos 1 acá se coloca lo contrario. Siempre lo contrario en signo, así más 1. Ahora acá un x porque x por x es x al cuadrado. Ahora más 1 por cuánto te dará menos 3. Más 1 por menos 3, por eso menos 3 por acá. Ya está. Abajo el mismo truco. Primero siempre un x. Ahora como dice menos 1 pones más 1. Ahora acá un x porque x por x da este x al cuadrado. Ahora más 1 por cuánto te da más 2, por más 2. Así que 1 por 2, 2. Ahora se eliminan estos porque son iguales y ahora sí ya podemos reemplazar. Menos 1 acá arriba. x sería menos 1, menos 3 sería menos 4. Ahora debajo acá menos 1. Menos 1 más 2 es 1. Pero 1 debajo no hace falta colocar así que esto nomás queda como respuesta final. Vamos a ver. 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 Gracias.